La emergencia sanitaria que provocó la pandemia y del COVID-19 ha tenido un efecto devastador en el empleo en México. Según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Jornada Nacional de Sana Distancia ocasionó la pérdida de más de un millón de empleos formales de marzo a mayo. Según estimaciones del IMSS, en Veracruz hay 43 mil veracruzanos que fueron dados de baja. Ante esta situación, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, implementó tres programas en beneficio de los derechohabientes que hayan pedido un crédito para vivienda. Los programas son los siguientes. Seguro de desempleo cubrirá hasta tres mensualidades del crédito, congelando el saldo de la cuenta sin capitalizar intereses y sin cobro de copago. Prórroga o deferimiento por tres meses en el pago de la mensualidad hipotecaria, capital e intereses con congelamiento de saldo. Y por último, la combinación de seguro de desempleo y la prórroga en el pago de mensualidades. Los trabajadores tienen hasta el 30 de junio para solicitar uno de los tres programas que ofrece la institución. Quienes quieren acceder a este apoyo deben de hacerlo a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit en el sitio web. Entre el 15 de abril al 14 de junio, el Infonavit ha otorgado el apoyo a 158 mil derechohabientes. De ellos, 62 mil 734 recibieron el seguro de desempleo, 30 mil 774 las prórrogas sin intereses y 64 mil 496 la combinación del seguro de desempleo y la prórroga del pago. El 53% de los apoyos se concentran en ocho entidades, Estado de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Yucatán y Puebla. Para Meganoticias, Adrián Martí.